Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De Chamorro aprendí en la escuela Desde Chamito me enseñaron a que tengo que cuidar El sitio donde vivo para poderlo habitar Y que si no lo hacía sería como traicionar El amor de la madre que me enseñó a caminar Y en este caso mi madre es Venezuela Su nombre corre en mi alma como corre por mis venas No permito que se echen a morir Sé que la vaina está jodida pero vamos a surgir Paren de sufrir que la vida todo no es llanto Todos tenemos problemas pero no hay que quejarse tanto ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical? Como en mi país natal donde puedes disfrutar Tripear, gozar de las olas del mar y cada playa Y si te da frío el páramo te acompaña Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña Tierra de María León, Sazor de mi montaña Mi yaracuy fumando tabaco, bebiendo cocuy Después de suerte me voy pa' cualquier tepuy Porque de Venezuela me cobijo Ella es como mi madre y yo como su hijo Voy a hablar claro sin hacer río Yo no elijo ni selecciono a mis paisanos Para mí todos son badas porque son venezolanos Si necesitan ayuda yo le doy la mano Y todos somos hermanos, hijos de la misma madre Aunque no te guste y aunque no te cuadre las ideas Tú sabes que al final esta es nuestra tarea Cuidar y proteger todo lo que nos rodea O sea, las cosas más bellas o las cosas más feas O las cosas más feas Venezuela 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 Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De chamo lo aprende la escuela Venezuela Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera Representando a mi bandera De chamo lo aprendí en la escuela Esta tierra es mi niñez Mi adolescencia sin timidez Yo soy lo que ahora ves Porque yo lo decidí Porque tuve una escuela Donde aprendí Que si todo está difícil No me voy a dividir Más bien me voy a unir Como la hormiga La unión hace la fuerza La unión hace la liga Y aunque digan lo que digan Voy a hacer que esto siga Hasta que aún ya se den cuenta Que nuestra mente está puesta Hacia una misma meta Hacia un mismo objetivo Tener un trabajo Para mantenerme vivo Que nunca me falte nada Para siempre estar activo Yo no miento cuando escribo Yo digo lo que es Deja la ridiculez Deja ya la estupidez Haz algo por Venezuela Aunque sea por una vez Yo no le pido al rico Que done todo su dinero Tampoco le pido al pobre Que se arrastre por el suelo Pido es un grano de arena Para acomodar el sendero De la gente venezolana Y de la tierra Que más quiero Espero no cantarles Esto en vano Porque yo quiero surgir Como un buen venezolano Y aunque me quede sin nada Doy mi arena grano a grano Ya que esta tierra merece Que vivamos como hermano Como hermano venezolano Dame pa' matarla viene gozando 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 Vene a tricolor con ocho estrellas, identifican el humor de las mujeres más bellas del planeta, como el Araguané. Tú sabes, en Venezuela las mujeres son la ley, son la ley. Venezuela.